¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria no me deja en paz. Hasta me arrancó los pelos. Tú empezaste empujándome y tus pelos no aguantan nada. Está loca. ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo. ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos y no puedes superar el hecho de que nunca has hecho nada por él más que molestarlo y yo lo estoy ayudando. ¿Estás celosa? Ay, ¿celosa yo? ¿Y ayudando a qué? ¿Qué? ¿Ayudando a qué? Con tu dinero sucio del ruso. ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija. Ya déjame en paz. Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos. Si es hija del ruso, no, no me importa. Antonella es la única que ha hecho por ayudarme a mí y a mis restaurantes. Yo también te he ayudado. Tú lo único que has hecho es criticarlo. ¡Ya vete! ¿Pero Ricardo? Pero nada, por favor, vete. Lo único que haces es buscar problemas y yo solo quiero paz. Hermano, ella no es lo que parece. Que te vayas, Victoria. Ok. Lo siento mucho, Antonella. ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes. Estoy bien. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó? Patty, ¿no se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? A mí me importas tú. Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Patty, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya, no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¿Antonella? No, Antonella. Tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña. Los adultos lo van a entender. Que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa. Que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí. Es muy triste. Es muy triste. Lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo. Perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas. ¿Te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Shh, shh, shh. Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Pero dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debí haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni a Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir, porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso, pero según yo, eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano... Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Pati. Pati es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate. ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la topea ya primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo crea, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡No, hombre! Ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda, no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero. Tú tampoco estás de mi lado. Estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú quisiste rompérselo en cachitos? No, hombre. Tampoco creo que la haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta. Porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? Ay, mujer. Siempre tienes que entrarme tú en la cabecilla. Siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú. Por eso me diga tan necia. Igualita a ti. Ya me voy. Aquí algo milenario. Aquí algo milenario. Repórtate, águila vieja. Aquí águila vieja. Aquí águila vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, águila vieja. Vieja tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no, es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Patty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, ladies. Es jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues qué. ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¿Vita? Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! ¡No, Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo. ¿Te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? ¡No, mamá! ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita, Vita. Al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? El hombre escapó de la cárcel. Va a venir por ella. No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? ¿Ah? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro. Muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. ¿Qué tienes, Máximo? ¿Qué te pasa? Nada, estoy muy triste porque el papá de Victoria me dijo que me aleje de ella. ¿Y por qué estás triste? Pues no sé. Siento que quiero mucho a esa niña. Que la quiero abrazar, aunque no sé quién es. Igual y solo estás confundido. Además, esa niña no te conviene. ¿Por qué lo dices? No entiendo qué tienes contra ella. Bueno, es una de las mejores fabricantes de chocolate del mundo. Y yo también. Pero no por eso significa que sea una mala persona. Victoria es capaz de destruir todo lo que está en su camino con tal de lograr su objetivo. No te creo. Créeme, hijo. Esa niña no te ama. Solo ama que siempre estés ahí para ella. ¿Y tú cómo estás tan seguro de eso? Solo confía en mí. Al fin y al cabo, soy tu padre. Ok. Vas a estar bien. ¡Máximo! Hola, Victoria. ¿Qué haces aquí? No está tu papá, ¿verdad? No, no, tranquilo. Vengo a hablar contigo. Tú no vienes a hablar con nadie. De hecho, sí. Vengo a hablar con Máximo. Pues Máximo no tiene permiso ninguno de hablar contigo, niña. Máximo. Por favor, solo un momento. Ya dije que no. Ya te dije que esa niña no te ama. ¿Y tú qué vas a saber de amor, eh? Si le diste un chocolate a tu hijo para que se le olvidara a toda la gente que quiere en su vida, que sí ha estado presente. Dile que se vaya, Máximo, que no la quieres ver. Pero... Mejor ven conmigo, Máximo. Confía en mí. ¿Por qué no hablamos tú y yo a solas, Victoria? ¿Por qué no lo dejas elegir, inventor? ¿Crees que te va a escoger a ti antes que su propio padre? Quiero ir con Victoria. ¿Qué? Pero ya te dije que solo te usa. ¿Sabes qué, Máximo? Mejor sí déjanos solos, por favor. A ver, un poquito de polvo de hadas y listo. Esto debería ponerte los labios verdes. Tómatelo. ¿Por qué estás trabajando en un hechizo que me ponga los labios verdes en vez de uno que me regrese la memoria? Porque regresarte la memoria es magia de nivel superior y yo, pues, no se me da muy bien la magia, la verdad. Yo sé que lo vas a lograr. A ti todo se te da muy bien. Pues sí, pero ¿qué tal en vez de regresarte la memoria te convierto en un caballo? Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que, Ben, ni siquiera un hechizo básico puedo lograr. Deberías tener los labios verdes en vez de rojos. Tranquila, Vic. ¿Y si no logro regresarte la memoria nunca y no te vuelves a acordar de mí? Yo sé que lo vas a lograr. Sigue practicando. Yo confío en ti. Nos vemos al rato. Vamos, Victoria, piensa en algo. ¿Y si uso el báculo? No, no, no. Es muy peligroso. Pero le regresaría la memoria máximo y se volvería a acordar de mí. No, Victoria, no. O bueno, solo un momentito. Nadie se va a dar cuenta. Sería súper rapidito. Lo uso y lo vuelvo a poner en su lugar. Sí. No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia como Susana a distancia. Las dos hablan medio raro. Y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo. Me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te caeré bien. Es que tenemos una relación medio complicada. Pero ¿por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria. Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal. Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano Ricardo. A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo porque si no voy a ser de tu vida un infierno. Yo jamás lastimaría a Ricardo. Todo lo contrario. Lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. ¿Y sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. Adiós, Victoria. Bueno, Ricardo, ¿te acuerdas que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. Cancélala. ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión. ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar. A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa, se les pasó la sangre. Pues, ¿qué va a ser? Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, 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 nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste, lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba. Estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí, no. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Patia está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense, no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. ¿Con qué será su plan desde el principio, no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, eh. Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, eh. Sí, ya sé. Y me cae revien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Esa de eso es pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama... Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Oye, Ricky. Qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No. Aquí la pregunta es ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo. No te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. No. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? Que sí. Vamos. ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Ay, ya casi acaba el año y solo puedo decir una cosa. Sí, sí, que odias vivir con nosotros, que somos lo peor y que ya quieres que llegue el nuevo año. Que estás harta de nosotros y que te vas a mudar para el próximo año y ya no vernos más. Que ya tienes ganas de que nos vayamos. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Sí, sí, ya sabía. ¿Qué? Son la mejor familia que me pudo tocar. Victoria, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ay, hija, qué bonito. No, no, esto no es normal. Son una familia increíble. Tú, Ricardo, eres un hermano increíble. Tu mamá eres la mejor mamá del mundo. Y tú, Vita, eres mi inspiración, abuela. Victoria, ¿te comiste algo, viejo? Claro que no, mamá. Solo estás siendo sincera. Sí, tienes razón. No he comido nada raro. Lo único que me he tomado fue mi refresco, que lo dejé ahí encima de la mesa. ¿De casualidad no era un vaso que estaba medio rojizo? Sí, aunque según yo era transparente. Es que pensé que era el mío y le puse un poquito de vino. Perdón. Mamá. Ven, Victoria. Ya voy. Te amo, si caso. Yo más. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? De cada otra mujer está loca, se acusó a otro exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí, ¿y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces... ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero, pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo agarraste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta a Patty. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo, lo hice porque estás embarazada. Y dije, capaz y me voy y se va a enojar conmigo. Y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, Tú eres gatita 5,000. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Pati y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Pati, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. ¿A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca? No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a hacer? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues, no quiero que te enojes, pero me habló Lady. Me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre. Ya sé para qué te habló. Estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no. De hecho, sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas. Mejor pídanse algo de comer, igual y lo que tienen es hambre. ¿Qué? Lo que quieran, al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... ¡Victoria! No digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí. Y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? ¡Victoria! Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdona. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. ¡Victoria! Es Roma, es Roma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho menos porque en serio no te lo vamos a pedir. Absolutamente. Hola, Ricky. Hola, Vic... ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! Shh, cállate, Ricardo. Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida... No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? ¡Sí, Ricardo! Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. ¡Ricardo, es importante! Ok, ok. Dime. Dile a mi vida que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así, ¿vas a estar bien? Si me voy ahora sí, o bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites, que me duele la cabeza, que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá, es una emergencia. Pero, oye, ¿puede decirme qué está pasando? Ay, al fin vamos a tener nuestra luna de miel. Está bien bonito el hotel, ¿verdad? Increíble, no me esperaba que estuviera tan bonito. Sí, como que aquí en Disney todo es más lindo. Sí, como que todo es más mágico y brilloso. Y todo el mundo usa orejas como yo. Qué raro. ¿Qué haces aquí? Pues tú, ¿qué crees? Vengo de vacaciones con ustedes, duh. No, Victoria, ¿quién te contó que veníamos? No, esto solo es para Ana y para mí. Vete a otro hotel. No, hombre, si tuve que pagar un montón de dinero para que me dieran esta misma habitación que ustedes. Oye, eso no debería estar permitido. Les mentí y les dije que soy su hija. No me hagas enojar, Victoria, y te regresas a la casa. Perdón, Ana. No, está bien, no pasa nada. Y te puedes quedar con nosotros, Victoria, ¿ok? Solo que te tienes que portar bien. ¿En serio? ¿No te molesta que esté aquí? Pues a ver, no es como que lo ideal, pero tampoco te voy a quitar la oportunidad de conocer este lugar tan bonito. Ey, pero mi misión era arruinárselos, ¿no? Que tú estés de acuerdo. Pues es que siempre te veo con esas orejas, como que perteneces aquí. Solo puedes disfrutar tus vacaciones y ya, y dejarnos disfrutar a nosotros. Pues sí, sí me gustaría y quisiera conocer los personajes y todo eso. Lo siento, yo no sabía que ella iba a venir, ¿no? No, está bien, no pasa nada. Ay, Ana, eres genial. Bueno, ¿dónde me instalo? ¿Puedo traer a mi abuela? No, ya contigo es suficiente. Vamos a hacerte cama el sofá. Ay, Vic. ¿O puedo dormir con ustedes? Ah, ah. Está cómoda la cama. ¿Sí? No me digas. Hazte un poquito para allá, Ricardo, me empujas. ¿Qué no ves que no cabemos? Ya, duérmanse. Oye, Vic, oye, te quería pedir algo. ¿Qué quieres saber? ¿Me podrías comprar unos tacos? ¿En cuánto los vendes o qué? No, ya en serio, que tú me regales a mí unos tacos. ¿Y ya por qué tendría que hacer eso? Ándale, porque tú nunca me regalas nada. Por una vez en tu vida regálame algo, demuéstrame que me quieres. Ay, ya, ya, ya. Con tal de que te calles, te los voy a ir a comprar. ¿En serio, Vic? Ok. Hola, ya llegué. Hola. Ay, Vic, estoy muy contenta. Por primera vez en la vida me regalaste algo sencillo sin tener que comprar algo gigante para lucirte. ¿Cuántas órdenes me compraste? ¿Cómo que cuántas órdenes? Sí, ¿cuántas órdenes de tacos? ¿O qué hiciste? No, nada. Te compré dos órdenes. Ve a tu cuarto, ahorita te las llevo. Ok, ok. ¿Josué? Él no quería la taquedía, solo que dio unos tacos. Señorita Victoria, ya hasta le cambiaron el nombre. ¿Y ahora qué hago? Pues a vender tacos ya ha dicho, Josué. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé, ignórame, es que estoy muy desresada, no he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, ¿pero qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios, no deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé, hice un test que dice que tengo ocho pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner, es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Venderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Vendí sus orejas, llegaron por ellas hace cinco minutos. Total, es Victoria, puede conseguir otras. Hola, Diki, ¿has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada. De hecho, ya la hice. A ver, a ver qué hiciste. Vendí tus orejas. Es... Es broma, ¿verdad? No, la verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que vendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas. Compra otras. Esto no es una broma, esto es un atentado. Te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí. Ja, ja. Ja, ja. Pues, ¿qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil. Por eso son tan sagradas. Están rellenas de dinero. ¡Ay, mi dinero! ¡Tengo que recuperarlas! ¡A ti más te vale! Y mi venganza no la vas a ver venir. Oye, bueno, ¿y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh, vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron. Pero si ya pasó... Halloween. Feliz guau, olig du po. No, ya, en serio. ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja. Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa. Ni tú los cuernos. Claro que sí, yo soy un angelito. Bueno, a ver, Victoria, ¿a ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir. Pero si a Jiki también va, míralo, hasta está disfrazado. ¿De qué? De estúpido. Pero si no lleva ningún disfraz. Exacto. Basta ya, Victoria. Te voy a dejar ir, pero te quiero aquí a las 12. Ah, bueno, entonces déjame cambio. ¿Por qué? Pa' irme de Cenicienta y a los de Kindle le ponen esa oda. Tienes hasta las 12 y da gracias que te voy a dejar ir. Punto. Y ya me voy. Sí, mami. Adiós. ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana. Oda, Jiki. ¿Con quién hablas tanto que te has pasado todo el día en el celular? Nada, vi que estoy hablando con unos amigos que dicen lead match. ¿Qué es eso? Es la app que me recomendaste para hacer amigos. Ah, sí, es muy buena. ¿Y ya viste películas con ellos? Puedes ver películas. Sí, ya, está muy padre. ¿Y buscaste amigos inteligentes o buscaste amigos como tú? ¡Victoria! Es broma. ¿Y alguno está guapo? ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo. ¿Y de qué signos los escogiste? Los signos son los de menos. Bueno, recuerda que los Scorpios somos ambiciosos, ¿eh? Igual y te conviene uno. No puedo creer que seas así. Así de inteligente, lo sé. Mejor tú usa lead match y búscate unos amigos que te ayuden a ser mejor persona. Ah, ya tengo lead match, solo que yo los ayudo a ser mejor personas. Ay, no. Vikingos, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres y muchas veces no sabemos qué regalarles, pero ¿qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Tencel con un plan Tencel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle. Porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. ¡Ay, guau! El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Concientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el tuyo. ¡Ay, Dios mío! ¡Niños! ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. ¿Vamos a ir a Disney? No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, mamá? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si el Huguito acaba de cumplir un año, por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! Es la mejor noticia. Vamos a ser hermanos otra vez. Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuazo. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuazo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Huguito. ¿Eso crees tú? Ay, Dios mío. ¿Sabes qué, Máximo? Ya no tienes que escoger entre Victoria y yo. Escojo a Victoria. Ay, pero espérate un poquito que soy tu abuela. Tan rápido me abandonaste. Lo siento, perdón. Es que tal vez perdí la memoria, pero eso no significa que no sepa que la amo. Ay, gracias. Ay, yo alguna vez tuve una Victoria, Máximo, y mi mamá no me dejaba salir con él. Se llamaba Gabriel. Ay, siéntense todos, porque la anciana va a contar una historia. Ay, Gabriel era el amor de mi juventud. Y mi mamá no me dejó salir con él. Pero no me importa, porque si no, no existirías tú ni tu mamá, que son los amores de mi vida. Es por eso que quiero que seas feliz. No quiero que escojas entre Victoria y yo. Quiero que te quedes con ella. Igual ya escogió, ¿eh? Victoria. Bueno, sí, ya. Te lo agradecemos, Úrsula. Ay, pero lo que yo no doy en todo esto es que el problema no somos nosotras. Es el... Ay, no otra vez. Siéntate aquí. Pégale, pégale. Eh, 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 ¿a dónde vas? Voy a buscar a Máximo, porque lo más seguro es que esté confundido y haya pensado que yo soy Antonella. Y si no es así, y si de verdad está enamorado de la Antonella, ¿qué te vas a hacer? ¿Llorar todo el día otra vez o qué? Si alguien conozco yo en esta vida, pa, es a Máximo y confío 100% en él. Pues sí, pero al parecer como que se le fue un tornillo chueco, porque no se acuerda de nada. Es que el inventor chocolatero le dio un chocolate que hace que se olvide de las cosas. ¿Quién? ¿Su apá? ¿Cómo que es su papá? ¿Es su papá? Bueno, eso fue lo que me dijo. Tengo que hablar con Máximo. Pues mírame, que eso va a estar como que difícil. ¿Qué? ¿Por qué? Digamos que lo amenacé con que le iba yo a dar una paliza si te hablaba. ¿Por qué hiciste eso, apá? Porque ningún hombre va a hacer llorar a mi hija, ¿cómo ves? ¿Y sabes qué? No vas. Ah, ay, qué guapa se ve mi mamá. A ver, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Victoria! ¡Perdón! Oye, mija, necesito tu ayuda. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Ya ves que abrí un nuevo negocio, pues necesito mandar mi contenedor con mis productos en un barco mañana, pero no hay ningún barco disponible y me los piden para mañana. ¿Y qué es lo que vendes? Velas. Velas hechas a mano. ¿Velas hechas a mano y necesitas un contenedor? ¿Y cómo haces tantas velas? Soborno a las viejitas del asilo para que me ayuden. Sí. Oh, ok. Si me consigues un barco para mañana, te doy 100 chocolates y 10 velas. Que sean 200 chocolates y 20 velas. Bueno, hola, Prezi. Oye, ¿puedo usar uno de tus barcos para mandar unas velas en contenedor mañana? ¿Sí? ¡Súper, gracias! Ahora solo me debes una. ¡Bye! ¿En serio tan rápido? Sí. Ese precio es bien eficiente. ¿Quién es? El presidente. ¿Cómo? Oye, ¿crees que tus viejitas puedan desarmar granadas? No, ¿por qué? No, por nada, por nada. Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocimos, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. Ya podemos... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Fin. Ay, Aurelio. Yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera. ¿Eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty. La Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty. Con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ay, ¿y a quién crees que salí? Espera, espera. No entiendo. ¿El apá es tu papá? Es tu engendro del demonio. Es mi apá, sí. Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? ¡Ay, ya está bueno ya! De hacerte la mosca muerta. ¿Algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esta niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy. ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi exmarido, ¿qué es? Es que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? ¡Ay, Dios mío! Eres hija del ruso. Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de tu lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Qué bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria. ¿A qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene alta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? Harta. Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita, Antonella. La que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo, hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal enfrente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo, lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corrí a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria, aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice... No era yo, era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa, se llama... Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre, yo sí le dije eso, sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¿Patty? El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para haberlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben de verle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno. No es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. ¡Aurelio! Ah, no, mi mujer me tiene loco.